Se ha elevado a 8 la cifra de fallecidos que deja este coche bomba, este atentado en la escuela de cadete general Santander en el sur de Bogotá en Colombia. Nos llegan estas primeras imágenes de lo que inicialmente se reportaba como un fuerte estallido, una fuerte explosión, terminó siendo este carro bomba o como lo conocemos en el Perú como coche bomba. Son 8 personas que han perdido la vida y habría una decena de heridos en momentos en los que el día de hoy en este lugar se iba a efectuar una ceremonia de ascenso.